¡Muchas gracias! Ahora Berliz Orue, ataca a Víctor Hugo Dávalos, Olimpia defiende, Nacional va con mucha gente, el centro a la área, golpe de cabeza de Leguizamón, le queda a Guada, le va a pegar a Guada, le pegó, ¡Gol! Los dos equipos se respetan porque todos mostraron virtud. Villagra le dio la pelota a Guada y corre, a Guada y corre y le pega, ¡en el palo! ¡En el palo! Pierde contra a Guada, le comete una infracción a Guada, cuando va a Guada, choca Barreto, se mete o no se mete, se mete o no se mete, ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Aguada! Aguada el hombre en cuestión, había anticipado primero a Leguizamón hace un par de minutos. ¡Pelota alta! ¡Pelota alta! ...pensado enredadito, decíamos, y felizmente se está desenredando. ¡Ojo! Aguada entró, le puede pegar de zurda potente el travesaño. ¡Qué increíble situación al córner! Número 3, Ladiviro Duarte, levanta la cabeza a Ladiviro, pelota arriba, le va a quedar... Aguada va a definir el arquero, sacó al córner. Golpe de cabeza en defensa, balón que rebota, está al tanto de la victoria, Aguada le pegó de zurda, ¡gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ...movilizando Monjes, la pelota para Monjes, salta Luis Cardoso, le quedó a Leguizamón. Va Leguizamón, prepara la zurda, entra Aguada, le va a pegar a Aguada, le pegó, cruzado. Richard Franco, apertura sobre el otro extremo para Aguada, que viene con velocidad, arranca con buen panorama. General Caballero viene Aguada para cruzar el centro, al medio, ¡el arquero salvó el rebote! Va Franco, se mete Leguizamón, va Leguizamón, pasó Leguizamón, solo Aguada. Muy abierto el toque, Aguada y el centro, ¡Franco! ¡Y el golpe de cabeza afuera! ...que rebota, corre de vuelta Arguello, recoge el balón, intenta escapar, jugó para Aguada, gana fondo de cancha. Aguada y el centro para Colmán, dejó pasar la pelota, Martínez Sierra está sacando y rana. Arranca el teto, pide la pelota a Aguada, viene para Aguada, a ver qué genera Federico Acuña para la marca. El centro que viene el remate de Miño. Olimpia, la mueve un poco Nacional, Orué la cruzó, Orué para Aguada, va Aguada contra Lucho Cáceres, Aguada y el centro bajo, peligrosísimo en la otra zona, Sirra Mencia, córner para Nacional. Sube Aguada, no lo vio Espinosa, la pelota para Jiménez, Jiménez va Jiménez, metió para Aguada, habilitado, se mete Aguada a fondo de cancha, la cruzó, ¡sí salvó Olimpia! La marca de Píriz, va sumándose Aguada, la pelota para Cristian, allí está Aguada, de zurda va a rematar, disparó. Cerca pasó el remate de Cristian Aguada. El caballero totalmente opaco en el partido, superado ya en ese primer tiempo por un nacional. Aquí se viene Derrizo Uruguay, remata al arco. Cacenave va a elegir la figura, Olimpia lo quiere empatar sobre el último minuto, gran salto de Noguera. Tiene la réplica Aguada, Aguada para Martínez y puede venir el tercero, va Martínez. Colmán, buena salida Dorue, la pelota para Aguada que va a acelerar, es rapidísimo, y va Aguada, lo persigue Rodi, está en el área Aguada, Aguada, Aguada la tocó atrás, el que llega es Leguizamón. Ribero juega para Rujas, intentó habilitar a Leal, no le salió bien el pase, cortó Jacket, acelera Aguada, Rodrigo va al cierre, hay falta. Infracción de Rodrigo, tarjeta amarilla, Roja para él. Marca bien Federico Acuña, Vázquez, allí con Robert Servín, hay falta, ahí es para Amarilla. Y sale la primera del partido. Orsusa, ahora Nani, de primera para Derlis, Orue, ahora Aguada, como cruza, Aguada y el centro, arriba la pelota, daba los quiere, pero marca Guido Bus, córner para Nacional. Llegó bien, cruza el área, buen centro de Ruiz, atento el arquero, Aguada busca la contra. Orsusa lo tiene cerca, Aguada, pelota para el volante, por izquierda, Aguada intenta la jugada individual, escapó, qué peligro, viene Aguada, cruza el área, rechazó oportunamente. Comandando este ataque, Aguada abierto, espera Colmán, espera García, llega Nani al área, está Miño, vendrá el centro de Aguada, pelota arriba para Colmán, salta. Está D'Alberto, va Colmán, está el técnico Baldo Guadilla. Y León está quieto, mirando atentamente el partido, Hugo. Sí, por supuesto, Hugo. Viene el centro para Aguada. En Aguada, pica y busca, alcanza cerca del banderín, está para meter el centro, pica Colmán, viene para Colmán, el córner. Anticipó Servín, del rebote Orsusa, metió para Aguada, carga Nacional con peligro, Aguada con la pelota, pica Colmán, va Aguada, se mete, pica bien fuerte, con más centro bajo, con peligro, se desvía la pelota al córner. Y le dio a Romero, y Romero mira el área, y está el centro para Villagra. Antony acompaña la salida de esa pelota que no se fue, Aguada, la cruza finalmente salió. Y se la deja Miño, allí está Luis Miño, la va pidiendo Aguada, pelota para él, la tiene Aguada. La marca de Ángel Martínez, Aguada para Miño, buena combinación, y va Nacional por izquierda, corre Aguada. Es rápido Aguada, la pide Nani por el medio, pelota para Nani. La pelota de Jiménez aguantó bien, corre Aguada, va hasta el fondo, Aguada cruza al centro, está el descuento, salió Anton Isilva, evitó la definición por el medio de Quintana, y quedó algo sentido al arquero. Leal, la sigue teniendo el portugués, el autor del gol de Cerro Porteño, cambió sobre el lado derecho, Raúl apretado, Aguada fue a la presión, hay falta de Raúl Cáceres, y se la retrotiro libre para Nacional. ¡Gracias!